Bienvenidos a tu canal RB Trading, aquí encontrarás las estrategias más efectivas de operaciones binarias de todo YouTube y traducidas totalmente para ti en español. Bien, hoy traemos una estrategia rompebrokers, una super estrategia con un 99% de win. Y con solo 3 indicadores estupendos. Bien, pasemos a configurar nuestros indicadores. Primero necesitaremos una EMA de 100 periodos, el indicador AARUN de 14, indicador OSMA en configuración de 8, 20 y 5 y por último el oscilador estocástico con configuraciones de 13, 3 y 3. Velas de Heikinashi de 15 segundos y nuestra operación de 45 segundos. Pues ya estamos en el broker, pulsamos el botón de indicadores y agregamos una media móvil, un AARUN, un OSMA y un oscilador estocástico. Y ya tendríamos estos indicadores. Vamos a configurar primeramente la media móvil, exponencial, una EMA. Le voy a cambiar el color de la línea y la pondré un poco más gruesa. Porque esta será una estrategia que trabajemos con tendencia. Vamos al indicador AARUN. Colocamos de 14 periodos. Y en estilos voy a cambiar el color azul por el verde. Guardamos los cambios. El OSMA, con configuraciones de 8, 20 y 5. Muy bien, guardamos. Y por último el oscilador estocástico. Solo cambiaremos el periodo por 13. Guardamos y ya está. Vamos a las velas. Heikinashi de 15 segundos. Y nuestra operativa de 45. Perfecto. Ya tendríamos toda nuestra estrategia configurada. Y además hemos seleccionado previamente los mejores pares con mayor porcentaje de pago. Bien, pasamos entonces ahora a la explicación. ¿Qué cosas podemos recordar antes de explicar la estrategia? Para los que no conocéis el indicador AARUN. Es un excelente indicador para reconocer tendencias y consolidación. Cuando las líneas se cruzan. En el caso, la línea que está sobre el nivel 70. Indica la fuerza de la tendencia. En este caso, por ejemplo, sería bajista. La línea está cerca de la línea 70. Así que está bajista. Pero ya está comenzando a hacer el cambio. Mientras más pegada la línea está del nivel 100. Es más fuerte la tendencia. O está continuando. Luego podemos decir del indicador OSMA. Como en otros videos anteriores. Que no es más que una versión mejorada del MACD. Y bueno, ya conocéis todos el indicador, el oscilador estocástico. ¿Cómo funcionaría la estrategia? Lo primero que vamos a hacer es no olvidar en que vamos a trabajar esta estrategia únicamente con tendencia. Ubicaremos un pack en que esté primeramente en sobrecompra o sobreventa. Y luego nos fijaremos en los otros indicadores. Por ejemplo, vamos a buscar alguno en que esté en sobrecompra o sobreventa. Pero que acompañe el movimiento con la tendencia. Pues bien, hemos encontrado un pack en el que nos haría hacer una entrada. Las velas están sobre la EMA. Con lo cual operaríamos a la baja en tendencia bajista. Nos hemos fijado que el estocástico está cerca de la sobrecompra. El OSMA se prepara para cruzar la línea 0. Y nuestro indicador ARO. La tendencia fuerte de alcista. O esta pequeña corrección. Se dirige a su fin. Porque en cuanto cruce la línea 70. Ya cambiará a la tendencia bajista. Para continuar con esa tendencia. Entonces vamos a esperar que el indicador OSMA nos dé entrada. Para iniciar nuestra operativa. Cuando las líneas están más o menos del ARO en forma paralela. Como muestra en este caso. Nos indica una consolidación. Cuando las líneas están bien separadas. Indica la tendencia con más fuerza. En este caso está dudando. Si el indicador ARO vuelve hacia el nivel 100. Pues la tendencia probablemente continúe al alza. Es uno de los pares en el que he visto más claro. Para poder hacer nuestra explicación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar para poder hacer nuestra primera entrada. Este quizás pudiera ser un par. El que nos dé entrada. Iremos hacia la tendencia alcista. Esparearemos a que el OSMA nos dé la señal cruzando la línea 0. El oscilador estocástico ya está en sobreventa. Y el indicador ARO ya empieza a separarse de la línea 100. En cuanto el indicador ARO cruza la línea 70 hacia abajo. Pues la tendencia alcista será mayor. Y podremos efectuar nuestra entrada. Bien, nos preparamos. Parece que va con fuerza hacia la baja. Ha cruzado la EMA de 100. Y aquí el indicador ARO nos indica, ¿no? Que el precio continúa con gran tendencia a la baja. Además el OSMA ha ido descendiendo sus barras. Pero ahora ha vuelto a aumentar. Hay una especie de indecisión. Así que esperamos hasta que se decida. Si el movimiento continúa a la baja con fuerza. Pues buscaremos otro par. Veamos. Segunditos más. Y puede que ahora nos dé entrada. Cuando las linas del ARO están separadas. Indica fuerza en su movimiento. Hago mi entrada. Y veamos que sucede. Ninguna estrategia es 100%. Efectiva. Porque al final depende de cómo analicemos nosotros el precio. Mientras antes aprendas la lectura de velas, mejor será cualquier estrategia que utilices. Bien, nos quedan ya nueve segunditos. Y probablemente terminemos con esta operación ganadora. Sería nuestro primer ejemplo. Bien, ganadora. Excelente. Este quizás podría ser un par que nos dé opción de entrada. Aunque está muy pegada. Aunque está muy pegadita de la EMA de 100 periodos. Veamos si no cruza con demasiada fuerza la EMA. Porque el ARO nos indica que hay fuerza en esta tendencia. Además, el histograma en el oscilador osma, pues, ha ido reduciendo sus barras y ahora está incrementando. Con lo cual indica que la tendencia aún continúa. Veamos qué sucede después de este doji. Puede que nos dé entrada. Se está preparando el osma. Muy bien, ya cruzó la línea. Cero. Hago mi entrada. Y veamos lo que sucede. Analizo además de que el oscilador estocástico. Ya salió del área de sobrevenda. Ha entrado de vuelta aquí al canal. De los precios. Y de momento el osma en las barras indica algo de fuerza. Veamos. Nos quedan 10 segunditos. Podemos ir observando además que el ARO como se ha ido separando del nivel 100. Y ahora justo ha cruzado la tendencia alcista, ¿verdad? Así que ganadora. Perfecto. Pues busquemos un último ejemplo para ya finalizar con nuestra explicación. Veamos este par. A ver si nos da entrada. Para nuestro tercer ejemplo y último. A ver si nos queda ahí. Baby, you give me ice and pie Baby, you give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And treat myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Just treat your body and mine Baby, you give me ice and pie You give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear lighter You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Let's not get ahead of my time Oh, I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak my mind En el final del video y estamos con los recordatorios importantes. Tendremos que tener en cuenta que para hacer nuestras entradas debemos observar que el indicador estocástico esté en sobrecompra o sobreventa. Además, el indicador ARM debe mostrar una fuerza hacia la tendencia en la que vamos a operar y la confirmación final nos la dará el indicador OSMO cuando cruce la línea 0. Esta estrategia funciona tanto en Mercado Real como en OTC y por supuesto es mucho más poderosa cuando la haces junto con la tendencia. No olvides practicar esta estrategia en demo lo suficiente antes de operar en real y no olvides tampoco una buena gestión de riesgo. Esto es todo compañeros y nos vemos en la próxima estrategia. Adiós.